Felicia Marí Naul, presidenta de la Fundación Tómatelo a Pecho, afirmó que las mujeres no deben perder el derecho a la protección financiera para el tratamiento del cáncer de mama en servicios médicos como Seguro Popular. Lo primero que es muy importante para mí es proteger el Seguro Popular porque protege a las familias de tener que tomar una decisión terrible, que es ver a una mujer morirse de cáncer de mama o estar en bancarrota a la familia. Al presentar la iniciativa observatorio para impulsar las políticas públicas sobre el cáncer de mama, con la que se busca dar seguimiento a las políticas públicas, las acciones de la sociedad civil y los avances en el tema de la enfermedad, la también sobreviviente destacó que el tratamiento del cáncer de mama es costoso, pero al final es la diferencia entre la vida y la muerte. Pueden cambiar el nombre de cualquier programa dentro del gobierno, pero no pueden quitar el financiamiento que está en el fondo de gasto catastrófico que protege a las mujeres de morir de esta enfermedad. Alertó que de llegar a su fin en financiamiento del tratamiento contra el cáncer de mama en el Seguro Popular, en un periodo de cinco años, se vería una tendencia a la alta en la mortalidad que, dijo, sí va a dar miedo. En México, entre el 2000 y 2017, el número de defunciones por cáncer de mama se incrementó 3.8% anual, al pasar de 4.022 a 7.555 mujeres fallecidas por esta enfermedad. Yo fui diagnosticada con un cáncer de mama invasiva en 2007. Viví una mastectomía, viví la quimioterapia y estoy aquí viva para contar a las mujeres, a las mexicanas, no tener miedo de la palabra cáncer o cáncer de mama. Tener miedo de no saber que tenemos cáncer de mama y no acceder al tratamiento, porque la probabilidad de estar viva a cinco años es casi 100% detectada a tiempo y con tratamiento.